que estamos en la semana de la lactancia materna y vamos a hablar respecto a este tema que hoy se encuentra con nosotros la licenciada Nadia Belén Guerrero. Ella es encargada de la clínica de la lactancia del servicio de neonatología del antiguo hospital civil de Guadalajara y hoy vamos a hablar sobre las técnicas para amamantar o producir leche. De veras es la preocupación más grande de la mujer cuando acabamos de dar a luz es que no, no lo puedo amamantar. ¿Cómo le tengo que hacer? Y todo esto se tiene que hacer antes, o sea, llevar a cabo una práctica, unas técnicas a seguir. Hoy está con nosotros la licenciada Nadia Belén. Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues estamos en la semana de la lactancia materna, que esto es bien importante, ¿verdad Nadia? Claro que sí, es una semana de vital promoción para la lactancia, que no solamente es esta semana, sino es todo el año, pero se hace mayor énfasis específicamente en estos días. Exactamente. Ahora bien, ¿y cómo lo están llevando a cabo ustedes esta semana para las madres, para la gente que está lactando, en fin, o que va a lactar? Ok, esta semana se agarraron específicamente dos días, el día de ayer y el día de hoy se está haciendo capacitación para el área de enfermería, de ginecología, que son las enfermeras que nos apoyan mucho en cuestión, en la primera abordaje de la labor de la lactancia. Para el piso 2, que en este caso sería de las terapias, será para el día 11 y 12, la capacitación respectivamente para las enfermeras que abordan también a las mamis bajo unas circunstancias en específico que ya son en las terapias intensivas. Perfecto. Ahora bien, vámonos con este tema tan importante que tú nos vas a dar a conocer para nuestro público que ahorita nos está escuchando, que nos están viendo en nuestra plataforma de redes sociales. Técnicas para amamantar o producir leche. A ver, platícanos. En realidad, ¿sí se puede producir la leche con estas técnicas? Ok, para tener una muy buena producción de leche necesitamos ver varios factores en mamá. Primera cuestión, si la mamá es primeriza, si la mamá no tiene alguna enfermedad, por ejemplo, hipotiroidismo, que no tenga diabetes, diabetes tipo 1, síndrome de ovario poliquístico o, en este caso, obesidad. Estos son unos factores que nos llegan a retrasar un poquito la bajada de la leche, pero no son ningún impedimento para que en sí exista una buena producción. ¿Qué es lo que se necesita? En primera instancia, que mamá esté súper informada, que vaya con un asesor en lactancia capacitado y certificado, y que la asesore durante el embarazo. Durante el embarazo se le va a dar la información y los beneficios de para qué sirve la lactancia materna, que debe de ser el primer alimento. Posterior a ello, mami debe de tener su asesor o su acompañante que esté informado durante el parto o el posparto. En esto que comprende, por ejemplo, existen las doblas, que también tienen que estar certificadas o el personal certificado, o unas asesoras certificadas que acompañan a mami en este proceso y enseñan luego, luego, en la primera hora de oro, que es vital, siempre y cuando el bebé no tenga alguna dificultad respiratoria, alguna patología que ya se haya diagnosticado previo en el embarazo, para que se haga el primer apego, que es la primera hora de vida. Y consiste eso, que la primera hora, el bebé va a hacer todo de su parte, que es seguir, por ejemplo, la línea alba, que es la que se pigmenta durante el embarazo y va directamente al pecho para dar su primera succión de caloso. Posterior a ello, necesitamos que haya un continuo apego, que se quede mamá con bebé, para que exista un adecuado apego para la producción de leche. Aquí, ¿qué se requiere para una buena producción? ¿Qué es lo que la mayoría de las mamas nos dicen? Es que no satisfazgo las demandas de mi bebé. Mi bebé llora mucho tiempo, no más me muevo y ya se empieza a llorar. Ok, hay que tener en cuenta que la leche de mamá en la panza de mi bebé máximo me va a durar dos horas. Puede durar de una hora a dos horas, pero estamos viendo que dentro de los primeros tres días, que es lo que ocurre, la bajada de la leche, entonces el bebé lo más probable es que succione cada hora para ayudar a bajar la leche. ¿Qué quiere decir esto? Que esa oferta demanda. Que entre más succión haya, mayor producción de leche va a haber. No existen ni, en este caso, bebidas, remedios mágicos para que haya una buena producción de leche. Se necesita la succión del bebé, que el bebé esté pegado a la mamá y que mamá esté lo más tranquilamente posible, es decir, sin dolor. Bien. Estas técnicas para amamantar y para producir leche, estas entonces es de las que te referías, Nadia, que las están dando ustedes también. Así es. Para las mamás. Así es. Incluso les enseñamos técnicas básicas de cómo pegarse al bebé. Por ejemplo, existen distintas posiciones, dentro de las posiciones que podemos encontrar, la muy clásica que es la posición de cuna, que es donde está mamá sentada, trae al bebé abrazado y el antebrazo cumple la función como si fuera la cuna. La cabeza está en lo que es en la parte del codo y el resto del cuerpo en el antebrazo de mamá. Existe también lo que es la posición de cuna cruzada, que corresponde igual, no más que en este caso una mano se queda libre y agarra ya sea la cabecita del bebé o manipula la boca del bebé para que estaga bien la mordida, o agarre en su respectivo caso el pecho para hacer compresiones. También existe la posición de rugby o posición astilar o de acoplamiento. ¿Esto en qué consiste? En ponerse a un lado al bebé, debajo de la astila, donde está la cabecita pegada al pezón y a la viola, y el resto del cuerpo en el antebrazo, pero el cuerpo está hacia un lado de las costillas. Esto va a ser para, incluso se debe de hacer con apoyo de alguna almohada o algún soporte para que mamá no esté cargando 100% el peso del bebé. Incluso esta posición nos puede ayudar para bebés prematuros, para niños que tienen frenillo lingual, o incluso para gemelos. Si mamá tiene gemelos, en cada brazo se puede colocar uno con ayuda de alguna almohada para no sostener 100% el peso del bebé. Incluso está la que está acostada del lateral, donde mamá se tumba hacia un lado de un costado, y esta se apoya con una almohada, poniéndolo en la espalda del bebé, acercándole al pecho de manera lineal. Mamá pone su brazo en lo que es en la cabeza, y mientras el otro ayuda a dar caricias o soporte junto con la almohada. Y podemos encontrar incluso la posición de koala, o en este caso, que también podemos llamarla de caballito, esta se utiliza para niños que tienen frenillo, que son niños prematuros, para niños que tienen paladar hendido y labio leporino. Y esto nos ayuda a que el niño, de cierta manera, que tiene estas últimas afecciones en boquita, haga su buena succión, obviamente capacitando a mamá. Perfecto. Si quiere nuestro público información respecto a esto, ¿dónde te encontramos, Nadia? Ok, estamos en la parte del Hospital Civil, con Antonio Alcalde, en el primer piso de la Torre de Sinanem. Nos encontramos vía telefónica en el 33 39 42 44 06, en la extensión 48 068, o vía WhatsApp, que es el 33 29 37 41 80, de lunes a viernes. Esto es gratuito, ¿verdad? Es gratuito, exactamente. Perfecto. Gracias, Nadia. Gracias por darnos toda esta orientación hermosa totalmente, porque lo mejor de la vida que nos puede suceder a todas las mujeres es amamantar a tu propio hijo, que eso es bien importante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, que estés bien. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, muy buena explicación que nos dio Nadia Belén Guerrero sobre las técnicas y cómo se puede amamantar al bebé y más aparte, cómo puedes tener más leche en un momento dado para tu bebé, que eso es interesante. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.